Habrá condiciones de seguridad en el Estado para que las y los candidatos puedan presentar de manera libre sus propuestas dentro del marco de la ley. Así lo aseguró el gobernador José Rosa Saizpuro Torres. Este fue un tema que lo hemos platicado y efectivamente yo he dicho que en Durango habrá condiciones para que las y los candidatos en este proceso electoral puedan presentar de manera libre sus propuestas, obviamente todo dentro del marco de la ley y en esa parte habrá todo el respaldo y el compromiso de este gobierno de garantizar la participación de los candidatos y desde luego para que los ciudadanos también de manera libre vayan a las urnas. Obviamente que en esa parte el propio ejército mexicano, en el caso de Durango, participan otras entidades, participa la marina, aquí es el ejército, y ahí analizamos temas como este y este ya lo hemos visto en varias ocasiones y próximamente habremos de tener una reunión para atender precisamente esta situación, o sea, más bien para darle seguimiento a los acuerdos que ya hemos tomado, que es un grupo interno en el cual no se hacen públicos los acuerdos que se toman porque son temas de seguridad. Con imágenes de Donato Herrera. En Canal 12 Noticias informa Salvador Mercadurtado. Gracias. 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 Gracias.